Entre los que a Huéscar corren historias de niños y adultos secuestrados. La cuestión se hizo más terrible cuando en el 2002 un grupo de historiadores franceses publicó la historia de zoológicos humanos. Allí se documentaba un hecho casi olvidado, las exposiciones étnicas efectuadas en Europa a finales del siglo XIX. Para esas muestras, aborígenes de todo el mundo habían sido capturados y llevados para ser exhibidos como una curiosidad en zoológicos y salas europeas. El libro tuvo su versión local en el 2006. Los documentalistas Christian Baez y Peter Mason editaron las fotografías de 11 Cahuéscar y 14 Mapuches en el Jardín de Aclimatación en París, los cuales fueron raptados y tratados peor que animales. En el 2008, el documentalista Jan Mulchi encontró en la Universidad de Zurich, Suiza, los restos de 5 Cahuéscar que habrían sido exhibidos en zoológicos humanos. Dos años más tarde, por iniciativa de la ex presidenta Michelle Bachelet, los restos fueron repatriados y sepultados, según los ritos Cahuéscar, en nuestro sur chileno, donde hoy finalmente descansan sus restos. Este domingo 10 de junio a las 16 horas será emitido por las pantallas de Canal 13 el capítulo 1 de Calafate, Zoológico Humano, premiada por el Consejo Nacional de Televisión. Se trata de una serie documental de tres capítulos de 52 minutos, que cuenta las desventuras de cuatro grupos originarios mapuches, Tehuelches, Sergnam y Cahuéscar, que tras ser capturados por empresarios europeos a fines del siglo XIX, fueron llevados a los llamados zoológicos humanos del viejo continente, y exhibidos ante un público que pagaba por verlos como si fueran animales exóticos. El director del programa, Jan Mulchi, junto al investigador Christian Baez, reconstituyeron el proyecto completo que hicieron los grupos desde sus tierras de orígenes, recorriendo Roma, París, Londres, Bruselas, Hamburgo, Berlín y Zurich. En esta última ciudad, en Suiza, encontraron los restos de cinco Cahuéscar que yacían desde hacía 125 años en las bodegas de una universidad. Habían llegado allí tras ser maltratados y vejados incluso sexualmente, por lo cual contragieron enfermedades como la viruela, el sarampión y la sífilis. La dirigente Cahuéscar de Punta Arenas, Cecilia Yan Yan y Aida Aguilar, en conocimiento de estos hechos, comenzaron una gestión internacional que debió enfrentar la negligencia de las autoridades gubernamentales. Las versiones cinematográficas de Calafate, Zoológico Humano, de 96 minutos, han recorrido entre el 2011 y el 2012 los principales festivales de documentales de Chile, América Latina y Europa. Al respecto, conversamos con Alfonso Cárcamo, quien es descendiente Cahuéscar, hijo de padre Mapuche Huilliche y madre Cahuéscar, quien señaló. Bueno, este es un documental basado en un libro de Jan Mulche, un rescate que hizo Jan Mulche, con Cristian también. Es un trabajo que se está haciendo alrededor de 3 o 4 años atrás. Han viajado por toda Europa. El trabajo se llama Zoológico Humano. Bueno, la historia tiene que ver con unos aborígenes que raptaron a Cahuáscar, Yaganes, Mapuches también, que lo llevaron a Europa para mostrarlo como animales, como antropófagos, y en la cual, en este trabajo participaron varios magallanes. O sea, en esta última producción igual, y la ayuda de muchas personas, como empresarios, como Pedro Sánchez, pero que nos facilitó varias cosas. Pero mayormente trabajamos con la gente de la Armada también, con muchas personas involucradas en muchos temas. Les recomiendo que lo vean, es un trabajo muy acucioso, muy importante para la zona, es un documental serio que tiene que ver con eso, con la violación a los derechos de las personas. En esa época ya se practicaban esas cosas. Los zoológicos humanos forman parte de uno de los capítulos crueles y poco recordados de la historia occidental. Mientras tanto, aquí en la Patagonia chilena, los descendientes de aquellos aborígenes que fueron exhibidos en Europa como animales exóticos, esperaron durante décadas una reparación histórica, y hoy confían que la difusión de estos hechos ayude a tomar conciencia sobre el valor del cuidado permanente de la dignidad humana.